No hay homenaje, ni evento como este, el gran reventonazo será en el Cusco. ¡Feliz día, papita cusqueña! Este domingo 13 de mayo, en el Boulevard Las Américas, frente al rico pollo, Banco Industrial, a un costado de Frozen. Arrasando con todo, llegan los mejores. ¡Paso queriendo, no vengo a casa! Llegando locales, los Pugas, Pugas del Perú. Con sus mejores éxitos, las más caquilleras, las impactadoras del sur. Sí, los Pugas del Perú. Las impactadoras del sur, le cantan a mamá. Con clase y categoría, la guanchurinita. Y los enguejidos de San Mateo. Voy a cometer una locura. El genio de América, Ronald Gutiérrez. Creadores de su propio estilo, la sensación del momento. Jackson, Jackson Carita. Tradición, estilo. El gato, gato de narva. Y el poder de la bandurria, el grupo Araui el Cusco. Será desde las 5 de la tarde, con regalo de canastas, electrodomésticos, sorpresas. Y el escenario más grande. Serás tú, serás tú. ¡Feliz día, mamita cusqueña! Este domingo 13 de mayo, en el Boulevard Las Américas. Frente al rico pollo, parque industrial, a una cuadra de Frozen. Desde las 5 de la tarde. Este es el único espectáculo garantizado para ti, mamá, en el Cusco. Otro evento con la garantía de Luchins Producciones y Radio Gigante.